¿Qué es el curso de Psicología de la Escritura y Perfilación Criminal? El curso Psicología de la Escritura y Perfilación Criminal se basa en la utilización del análisis y grafo psicológico para establecer un perfil de la personalidad del escritor. Dentro de la ciencia forense es una herramienta que se utiliza la perfilación criminal como forma de conocer el posible autor de ciertos delitos. Y en el entorno judicial y forense también se utiliza el peritaje del análisis de la letra manuscrita para poder determinar la incidencia en un delito de cierta persona u otra. En el contexto del curso lo que vamos a aprender es a estudiar el tema de la letra manuscrita buscando conductas que afecten a la base criminal de forma directa. Por tanto, es una introducción a la disciplina grafo psicológica en la que vamos a buscar rasgos de agresividad y violencia en la letra manuscrita. Os invito a que acudáis al curso porque es una forma de introducirse a la disciplina muy completa y amena. Va a tener un contenido práctico en el último día muy aplicado en el que vamos a ver tanto estudios de casos en los que se ha utilizado esta técnica en España y en otros países, como también vamos a hacer las propias prácticas que conlleva todo el contenido teórico visto los días anteriores. Gracias.